Con mucho pendiente y concentrado Vamos para igual, ¿vale? Vamos a ver lo mismo, este güey, ¿eh? La santa no se da una Eso es Todo igual, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Venga después Hay que salir para adelante y con decisión Pararse, pararse Bueno, estoy aguantando Quieto, quieto, ¿eh? Vamos a salir otra vez Salimos otra vez, con decisión Pararse Manejado Atento que no cambia la calle El gallego, el gallego que le pasa El gallego que le pasa Sí, así se mantiene Eso es, la manita para adelante siempre Chucha, ¿lo he hecho? Sí, está menos Señor, el que seguir El que seguir Chucha, mi herra A ti A ti No vale El que seguir No, no, no Ajá de afuera, ¿eh? Aquí no compres por varios El chito siempre ayuda No podemos ir para allá Escuchemos ustedes Los dos pies Igual, ¿eh? Uno detrás de otro Apoyo Ahí está, cogido, ¿eh? Bien No perdí Sí, boca Sí, boca Estamos para adelante Estamos para adelante No retenemos aquí, ¿eh? No retenemos nada Ahí está, ahí No lo tenemos cogido, ¿eh? Más frecuente, ¿eh? Vamos a darle frecuencia Bueno, host Vamos la derecha atrás Vamos, host La frecuencia, la frecuencia La aburrirse, ¿eh? Debajo, ¿eh? Eso, es tiempo Siguiente, vamos A la izquierda, ¿eh? Vamos, vamos, vamos No dormirse atrás Seguimos a la derecha atrás, host Seguimos un poquito más A la derecha atrás Es lo que voy a mandar, ¿eh? Venga de frente con ella Vámonos Vámonos Todo está todo, ¿no? Váganlo haciendo Tres todos Quítasela Vaya dando el pie La manita para adelante A ver cómo levantamos ahora. Tened cuidado, no vamos a multiplicar demasiado, ¿eh? ¡Edu! ¡Vámonos, artista! Desde el suelo, ¿eh? Atento al derecho que nos tira a la calle, ¿eh? Y eléctrico al izquierdo. Nos quedamos con los gritos arriba. Todos por igual, ¿vale? ¿Y va, eh? ¡Coqui! ¡Coqui! ¡Álvaro! ¡Eh! ¡Muy más que yo, eh! ¡Bien! 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 Bueno, venga de frente, artista. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Así, muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos a girar a la hora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bien, artista, sin decaer. Todo el mundo relajado. Y muy cuidado de la granadera. Eso viene más cal. Un poquito para ti, un poquito. Bueno, bueno. Cuidado que nos cambia la calle otra vez. Más la izquierda atrás. Bien, bien trabajado. Esto ya me está gustando más. Cuidado con el husillo. Ahí lo llama Gallego. José, llámate, hijo. Ahí lo mantenemos. Bueno, José, bueno. A la izquierda atrás. Vamos a mantenerlo. Sin frenarse. Vamos a llevarse la hora a la izquierda. Sin decaer, sin decaer. Venga, tú lo calentas, valiente. Venga, para la isla. Seguíme cual, ¿eh? Eso es, artista, eso es. No frenarse. Bien, bien. Bien trabajado, valiente. Hay que seguir. Eso es. Vamos a ir. Vamos a ir. De categoría ahora. Avisamos para rectificar, ¿eh? Bien, bien trabajado. Bien trabajado. Ya le hemos cogido el pulmón. Buena mano que ha llegado, eh. Buena, señor. Bien, bien, José. Tranquilo, hijo. Martín, la derecha adelante. Un poquito más la derecha adelante. Bueno, eso es. Bien, buena mano. Buena mano, valiente. Hay que seguir con ella un poquito más. Venga, que lo voy a poner. No lo pongas, saco. Eso es, caminando. Un poquito la derecha adelante. Bueno, bueno, Martín. Seguimos caminando, Martín. Eso es, lo que hablábamos antes. Confianza, tranquilidad, coger son con naturalidad una detrás de otra y sentir a cómodo. Fuerte el izquierdo, eh. Y el extra. Dos por igual, ¿vale? Y está ahí. ¡Eh! Venga, de frente, artista. Bien, artista, bien. Bueno, Martín. Venga, coger, ¿eh? Sí, claro, de eso. Quedan primero, trabajaderas. Bien, aquí, también. Y vas a hacer antes la muñeca que lo que es. Esa es, la película siempre la misma. Ahí, todos los detrás de otros. Aprendiendo a caminar. Siempre el talón racheado en suelo. Oye, siempre la buena ropa, ¿sabes? Sí. ¡Fedo! ¡Sí, señor! ¡Vámonos otra vez, corazón! Desde el suelo siempre y fuerte para arriba. Vamos a mover mis largos de verdad aquí, ¿eh? Vamos, ya. ¡Fuerte, eh! ¡Vamos a moverlo todos por igual. ¡Aquí! ¡Atenso al izquierdo, eh! ¡Atenso al izquierdo, eh! ¡Atenso! ¡Atenso al izquierdo por paredes! ¡Atenso al izquierdo! ¡Meterse en la cabeza siempre en la patadita de una estrella, eh! ¡Elegante, pero de barrio siempre! ¡Sí, parte! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso son muy grandes! ¡Eso son muy grandes! ¡Sí! ¡Difundando de Lunes Santo desde ya, eh! ¡Sinprisa a nosotros, eh! ¡Manda los mandos y sin prisa a nosotros! ¡Sinprisa a nosotros! ¡M danach! ¡Difundando de Lunes Santo! ¡Mira! ¡Difundando de Lunes Santo! ¡Sí, parte del balance! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Difundando de Lunes Santo! ¡Ata los estándares, a los delitos! ¡Eso es el delitos! ¡Difundando de Lunes Santo! ¡Bien, buen riesgo! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, bien! ¡Difundando de Lunes Santo! ¡Atenso al izquierdo ahora, eh! Si, si Si, todo con pasadito, todo con cariño Todo logramos con cariño siempre La trasera va un poquito por delante A donde va a pedir desilvado Con cariño Vuelve Marcando siempre Vámonos Así nada más Así nada más Ahí Un poquito más Vamos ganando un poquito Lo vamos saltando allá abajo Elegante así Ahí está Ahí mi grande, ahí eso es 95 años de gloria a la vida Sí, sí, Alejandro, hijo Sí Quedarse lo loquino, Alejandro No quedarse nunca con ella, eh Más tiempo se pierna y pierna, eh Un atento a la mano Si, a ver Nosotros, eh Atento al sol del mundo, hijo Más tiempo se pierna y pierna, pero los mismos son Un poco de largo Un poco de largo Un pelín más largo, hijo Un poquito paso a la trasera Ya siempre igual de larga, eh Venga, Alfredo, bien, eh Suena baja, vamos, hijo Sí, sí No quedarse con ella, porque, hijo Seguimos igual Bien, Alejandro, bien Alegante nosotros siempre, eh Somos compañeros de la estrella, eh Caminar de la estrella siempre El sellito de la estrella, eh Vamos a mirar No quedarse con la marihuela, eh No quedarse con la estrella de la estrella Menos a nada Oído Escuchando ustedes Un poquito más Ahora Ahí, ahí La desarme viene, amigo Ya, ahí La baj a bien Ahí estamos recorriendo pa' clase Holabandona, Why Somos mi grande de categoría Un niño reps B throw pero este es bueno adelante como era un pelo nada más ahí, bueno, el pelo, bueno así nada más así nada más así, así muy largo, ¿eh? ¿dónde la música? sí, muy largo de categoría, eso es así usted nada más que mantiene hasta el final, ¿eh? va, bueno la gente, bueno la verdad la gente, ¿no? 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 ¿qué? ¿estás disfrutando, niños? ¿no? 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 ¡Gracias!